Mi vida te hubiera dado De haberlo querido así Mi vida hubiera pasado contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amoroso Eternidades de gozo Entre caricias y bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mis brazos Y me niegas tú quieres Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un serriazo Que de pronto se apagó Amor con amor se paga Al mío le pagaron Al mío le pagaron mal La quisiste La debes de perdonar Mejor es que viva triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar No la vuelvas a buscar Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mis brazos Y me niegas tú quieres Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un serriazo Que de pronto se apagó No sé